Cantando te recuerdo a cada instante Te nombro en cada lado donde voy Orgullo siempre siento cuando cuento Del pueblo hermoso de donde yo soy Orgullo siempre siento cuando cuento Del pueblo hermoso de donde yo soy Tus sendas y tus calles solariejas Olivos te reciben al llegar Cuando pienso la nostalgia me estremece Tu gente y las raíces siempre están Cuando pienso la nostalgia me estremece Tu gente y las raíces siempre están Villa Mazán, cuadrito hermoso Se agiganta mi corazón San Isidro te acobija Yo te canto con amor San Isidro te acobija Yo te canto con amor Oro verde tradición, fruto bendito Que alimenta todo el año a cada hogar Melodías que aparecen en mis sueños Soy osa inspiración de mi cantar Melodías que aparecen en mis sueños Soy osa inspiración de mi cantar Los ciegos, tus mudan y los rastrojos Adornan fincas bellas del lugar Mi vida es ser cantor y soy de pueblo La villa, mis comienzos y mi andar Mi vida es ser cantor y soy de pueblo La villa, mis comienzos y mi andar Villa Mazán, cuadrito hermoso Se agiganta mi corazón San Isidro te acobija Yo te canto con amor San Isidro te acobija Yo te canto con amor San Isidro te acobija 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 San Isidro te acobija